Hermoso partido, sabíamos que bueno, el ímpetu de ellos de querer los primeros minutos tratar de hacer un gol rápido, era la meta de nosotros mantener el cero por lo menos el primer tiempo, lo cumplimos, convertimos nosotros, capaz que nos relajamos un poquito, por eso terminamos cometiendo un error y termina un gol de ellos, pero bueno, obviamente salimos con la victoria y tuvimos la clasificación que tanto deseamos. ¿Esperaban que sea tan peleado teniendo en cuenta que lograron una buena ventaja el otro día del local? Sí, sí, porque no es mal equipo, más allá de que lamentablemente la liga de ellos no pueden competir y eso es una desventaja para ellos y una ventaja para nosotros, pero asimismo nos hicieron muy buen partido y lo tuvimos que pelear, no fue tan tranquilo. ¿Crees que en este federal se va a notar esto que acabas de hacer mención, el tema de los parates en las diferentes ligas regionales? ¿Corre con una ventaja la Pampa en ese sentido? Sí, sí, para mí que sí, porque el jugador lo siente mucho, podés entrenar todos los días a doble turno, pero no es lo mismo competir que entrenar y esa desventaja nosotros la tenemos que aprovechar, sobre todo de local.